¡Suscríbete al canal! ¡No busques más! Las gomas de tu vehículo las tenemos en un solo lugar. Álvarez Tyder. Fabricación de primera y durabilidad. Rueda con nosotros con los mejores precios del mercado. Álvarez Tyder. Carretera número 2, Barrio Candelaria. Arena a tu abajo, Puerto Rico. Información 787-993-1775 y 787-993-5512. Álvarez Tyder. Las gomas que duran de verdad. Álvarez Tyder. Álvarez Tyder. Distrito por Donald. ¡Fragancias 2020! Los mejores en perfumes. En Estados Unidos envío a todas partes. Freddy Fragacia 2020 en Instagram. Bueno, señores, confirmado. Le acaban de dar el visado a Rochi RD. Estamos contentos. El movimiento está contento. Hace tiempo que a Rochi se le debió dar la visa. Que recojan la gente en Estados Unidos. Que recojan los artistas que van para allá. Ustedes saben que Rochi es de los artistas que la gente de Estados Unidos, de la diáfora, está loca por ver. Rochi, Omega, son artistas que la gente está loca por verlos allá. Y son artistas de primer nivel que la gente no ha obtenido el placer de verlo. Y que lo van a estar viendo ahora allá. Así que yo, de mi parte, me siento bastante contento de que Rochi esté pisando los Estados Unidos prontamente. Sé que va a estar en el Prudential el 2 de octubre. Con Dios delante ahí, cantando. Eso se va a caer abajo. Santiago que se prepare. Que le dé duro a eso. Porque él merece. Él merece estar en el Prudential. Y creo que debería ser la primera presentación que tenga Rochi en los Estados Unidos. Prepararse, no tomar más fiestas ya en República Dominicana. Estarse tranquilo. Estarse enfocado. Ya no hacer más fiestas porque Rochi es millonario. Rochi tiene su cuarto. Y yo creo que esta noticia, que vimos un video, donde Rochi se ve saliendo supuestamente de la embajada. Vamos a ver el video primero. Ya vieron el video ahí, lo vieron cuadrado. Rochi saliendo de la embajada. Hay que esperar algunos días para ver cuánto tiempo de ganada de visa. Salió contento. Punto Music, Vladi. Que ha sido la mejor adquisición que ha tenido Rochi en su equipo de trabajo. Vladi es un tipo trabajador. Un tipo consagrado. Un tipo luchador. Un tipo que se faja. Un tipo que la da toda. Un tipo que ha sabido capitalizar muchísimos artistas. Incluyendo un musicólogo en libro, que a lo mejor en momentos fue Vladi. Y yo creo que qué bueno por Rochi. Tener esta vibra hoy en día. Y Rochi va a estar en los Estados Unidos haciendo lo que tiene que hacer. Llevando la música a toda esa gente que no ha tenido la oportunidad de disfrutar un artista como Rochi. Un tipo que la pegó en rap. Un tipo que la pegó en dembow. Un tipo que la gente lo ama, que lo quiere. Que usted puede estar de acuerdo o no con alguna forma que él tenga. Pero esto no quiere decir que el tipo no tenga talento. El tipo tiene muchísimo talento. Rochi tiene todo el talento del mundo. Y creo que va a estar rompiendo en los Estados Unidos. Yo de verdad, y se lo digo a toda confianza, yo me siento muy contento. Me siento muy feliz porque sé que él ha trabajado, que él ha elaborado, que él ha hecho todo. En los últimos tiempos ha cambiado, está sonando poco. Está muy enfocado, está muy tranquilo. Y se soltó la red en banda, soltó estos chismes, esta vaina de farandulero. Y se puso palo de él. Está trabajando con una compañía buena. Y yo creo que en Estados Unidos, señores, no va a haber quien trabaja en estos momentos. A partir del mes que viene, suelten tú el que va para de gira para allá. No hay forma con Rochi. Va a recoger. Al menos que sea típico o lo que sea. Pero si un urbano suspenda esa gira, suspéndala. Porque si Rochi va para allá, ustedes no hay nada que buscar para allá. Porque el loco la va a aplicar y el loco la va a aplicar feo. Así que ustedes saben que Rochi es una cabra, que lo están esperando. Lo están esperando para allá y el tipo va a acabar con todo. Y creo que humildemente debería ser, su primera presentación debería ser en el Prudential. Y luego del Prudential, de que mate, que rompa, que vaya ahí, que bregue mano todo. Él de ahí vaya directo a todas las presentaciones que tenga. Pero creo que el epicentro de la vuelta debería ser el Prudential, el 2 de octubre. Ahí va a tener 11.000, 10.000 personas, cuarta, rompiendo, aplicándola feo. Y luego de eso, él va a estar súper contento. Y yo creo que esto sería la mejor opción para él, señores. Creo que sería eso, el poder estar ahí abriendo los conciertos. Abrir la gama de conciertos que va a tener en Estados Unidos. Y creo que sería el palo, el poder ahí encaminar su carrera en Estados Unidos. Que la gente lo ama, lo quiere. Y le apuesto a usted de que la gente está desesperada y ansiosa ya. Para saber la fecha que él va a estar en Estados Unidos. Porque le voy a decir algo. No creo que exista otro artista, Eli Omega. Que creo que son las personas más queridas ahora mismo por la gente dominicana de los Estados Unidos. Y creo que esto va a ser el boom y el nuevo comienzo de la carrera de Roche de manera internacional. Con esta puerta que se abre. Que mucha gente dice, ah, pero no avisa. No, es que Roche no había podido estar en Estados Unidos y había hecho de todo. Esta es una nueva puerta que él va a abrir. Que él va a poder estar metido en Puerto Rico. Que él va a poder estar visitando a sus artistas. Que él va a poder hacer el featuring. Que va a tener todo eso. Y lo que hay que decirle es que Roche tiene, Roche tiene que ver esto como una nueva oportunidad de la vida. De poder encaminar su carrera de manera internacional. Porque ya Roche en República Dominicana, el patio le quedó pequeño. Ya Roche tiene que encaminarse para otros nuevos horizontes. Y poder romper en los Estados Unidos. Y en otros lugares que él tenga, que él pueda hacerlo. Y yo sé que él lo va a poder. Y yo sé que él lo va a poder y que lo va a hacer. Así que la gente, la gente que espere a Roche en los Estados Unidos. Denle mucho amor. Denle mucho cariño. Que este tigre se merece todo lo mejor del mundo. Porque ustedes saben bien que el tipo es un fajador. Independientemente de todas las situaciones que Roche ha podido tener. Situaciones que se han escapado de las manos de él. Pero que yo sé que este nuevo comienzo y este nuevo renacer de la carrera de Roche. Le va a dar un boom. Y se lo estoy diciendo hoy. Le va a dar un boom esto a la carrera de Roche. Así que señores, mucho amor para Roche. Mucho cariño para Roche. Allá en los Estados Unidos, la gente que lo apoye. Independientemente de que uno guayetee y que uno jode en tu veras lejos. Uno no le desea el mal. Y yo creo que Roche es un talento dominicano. Que tenemos que apoyar todo. Porque el tipo es un gran talento dominicano. Así que la gente que esté activa a esta nueva meta de Roche abierta. Que va a estar rompiendo los Estados Unidos completos. Suscríbanse al canal de YouTube. Activen la campanita. Comenten el like. Ustedes saben que ustedes son mi familia. Vamos allá señores. Manoray Music. La caja de los comentarios. Yajaira, yajaira. ¿Qué es lo que tú dices? Así que estamos activos. Estel Corniel. Mi querido Miguel Álvarez de Álvarez Taire. El mejor en goma. Lo amo y lo quiero. Y él sabe que lo amo y lo quiero. Miguel, yo lo amo. O te o yo. Y mi querido hermano y amigo Freddy Fragancia 2020. Vamos allá. Javier de Yurri, la mejor joyería. Vamos allá señores. Puñeta. Javier de Yurri, la mejor joyería. Javier de Yurri. Javier de Yurri. Gracias.